¡Hola, hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Juliana Castaño de Holly y hoy te voy a hablar sobre todo lo que debes saber de nuestra depiladora 2 en 1. Esta es su presentación, una caja diseñada por nosotros, muy linda, nos mostramos a detalle los cadurones que incluyen y contamos un poco sobre las funciones del producto. Nos tenemos la depiladora afuera, ella incluye este blister donde viene todo muy organizadito y les voy a mostrar, incluye el cuerpo y el primer cabezal que arranca el vello, el segundo cabezal que corta el vello, incluye un cepillo para mantener la buena higiene en el producto e incluye su cargador. La depiladora cuenta con dos intensidades, esta es la primera y la segunda. De esta manera vas a cambiar el cabezal de la depiladora, vas a presionar los laterales, retiras la tapa blanca, en la parte de atrás tiene un seguro que le debes correr hacia un lado, de esta manera y sale fácilmente el cabezal. Poner el cabezal que corta el vello, simplemente lo pones sobre la parte de arriba del cuerpo y de esta manera se pone fácilmente para retirarlo, simplemente presionas los laterales. Ahora vamos a ver algo muy importante y es cómo la depiladora funciona. Aquí tenemos el primer cabezal que es el que arranca el vello desde la raíz. La depiladora debe usarse con una ligera inclinación para que la cuchilla vaya atrapando los vellos y de esta manera los vaya al alto desde la raíz. En cuanto a lo que vas a sentir mientras la depiladora a los vellos de la raíz son pequeños pellizcos que no van a ser muy dolorosos. Este es el segundo cabezal, al igual que el primer cabezal debe usarse con una ligera inclinación para que vaya cortando el vello de esta manera. Un tip muy importante es siempre, después de cada uso, limpiar la depiladora con el cepillo que incluye. Esto hará que la vida útil del producto promedio sea relativa a 4 o 5 años. Recuerda que esta vida útil depende de todos los cuidados que puedas tener con tu depiladora. Recuerda que no puedes usarla con jabón y tampoco es lavable.